Vean esta imagen que va, ahí aparece, miren, esta imagen es la, como dicen ahí en la Ciudad de México, la primera, la primera glorieta. Ah, pero tienes que decirlo con todo. La primera glorieta. A ver si me sale. Ah, ya. Acá le decimos rotonda. Bueno, a la rotonda, a la glorieta, lo que ustedes le quieran decir. El punto es que la primera que está bajo el océano Atlántico, ¿no? Sí, ¿no? La primera glorieta, perdón, que está, dale con la glorieta, que está abajo del océano Atlántico. Esta se construían las islas Feroe que están en Dinamarca, es como un territorio autónomo, es una isla, como ya dije, y empezó a construirse en 2017. Todavía no se acaba, pero ya falta nada, no falta nada, y tiene una longitud de 11,24 kilómetros. Está a 180 metros abajo del agua, del océano Atlántico, y aunque parece que es de acrílico y que es el mar lo que se ve. Sí, parece un acuario, ¿no? Este, por la forma en que está hecho por un pintor, un artista, ¿no? Un artista que hizo esta obra, que da la sensación, pues, de que es como un gran acuario. Realmente no es así, amigos, no vayan a creer que dos, es una especie de material sólido, nada más que le dieron como este tono, como acuoso, brilloso, bien bonito, pero realmente, pues, no es, vamos, no es, no es transparente, ¿no? Si no, estaría bien padre de ver ahí los, todos los peces. Bueno, este no es el primer túnel que hacen ellos, ya es el tercer túnel de este tipo, construido en estas islas, en la isla Feroe, pero sí es el más largo, así que, pues, además el acabado está, pues, precioso, ¿no? Porque la verdad es que estuvimos dudando si era o no era de acrílico, ¿no? De un plástico especial, pero no, pues, es pura pintura, está muy bien hecho. A finales de este mes, ya sea la inauguración, por lo que entiendo, y, bueno, pues, nada, ya si hay más imágenes, se las volvemos a compartir más.